Y me ha tirado, me ha tirado porque soy un desgraciados Vale, ya se donde tengo que ir, el problema es que se me ha jodido el arma, pero... Vale, de tal manera se que tengo que ir por aquí Es por asá, por asá Esto es el bosque tenebroso este, de verdad Y yo no había ni venido aquí Y entré aquí este kit desde un principio Me ha tomado un golpe Madre mía Guerra del invocador Arma Joder puta Pues sí, sí que voy a ir Esto sí que sí Más zona Vale, aquí está el jefe este Este lo he visto en un vídeo Mídeme las tetas para los motos ¿Le puedo pegar? Vale, ¿y cómo te pego? ¿Cómo te doy, hijo de puta? Venga, tráete, tráete, muy bien Vale No sé qué va a hacer, pero la ha matado A ver, supongo que tendría que estar más duro, ¿no? Pero claro, es que no tendría que estar aquí Dios, el puto raro, por favor Calla, calla Giovanni, calla Por ahí cae algo, eso es para volver Como esa roca Esa cadena que es Aquí hay un pavo Digo, por ahora Nada Me está petando la oreja Vale Pues todavía estábamos a la prueba Del pedo este No Qué desgracia Qué desgracia Qué desgracia No puede ser Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No me he caído Ni una vez y me he caído Ahora Nada, me voy a dar Otro jefe El nombre del Patri Y me ha tirado Me ha tirado Porque soy un desgraciado Sí, 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 sí Me ha tirado Porque soy una desgracia Exacto, exacto, exacto Sí, sí, sí Si tuvieras Si tenías dudas Acertaste Mira, mira ¿Qué está pasando? No es tanto que no No entendía nada ¿Así ya fácil era? ¿Y ha estado una hora para pegarle a este hombre? Vale La tía Si no me despego Creo que no me hacen nada Vente solo, vente solo, vente solo Muy bien Sí, 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 aquí está Sí, sí, sí ¿Esto es lo que me dice? ¿La fue a matar? No sé lo que la ha matado ¿Encender un piti? La cuerna de la fue a no estar no puede ser Jugada magistral Jugada magistral Vale Vale, aquel es el tonto que me ha disparado ¿Qué es para verdad? ¿Qué me hizo el alicarntero? Hostia puta ¿Cómo me van a matar? No, no me tiras 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 Vale, necesito matar a otro y explorar la zona, necesito hacer eso. No me tires, no me tires. No me tires. Cuánto rato llevo aquí, eh. Cuánto rato llevo aquí, dios mío. No, 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 a ver si me deja levantarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, por favor, por favor, qué zona, qué sitio, como no sea por ahí. Y es que no va a ser por ahí, cada vez que lo digo nunca es por ahí. O para que luego haya otro enemigo que me reviente así o que me pegue más de dos golpes o ya sea más difícil o alguna cosa de esas y tenga que pasar por ahí todo el rato. Ahí ya es que me entra diarrea. Ojalá te caigas, ojalá te caigas. Caite, 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 caite. Dios mío. Estúpidos. Llevo aquí 40 minutos intentando pasar por aquí. Dios mío. Si me ha costado pasar. Vale, ya hay que hay aquí arriba, antes de bajar para abajo. Supongo que la de abajo sería opcional, porque si es puerta secreta. Vale, ahí te quedas. Vale, estos de New York no son muy difíciles. Sí, son estos dos, ¿no? Este creo que es el gordo. Y este es el otro. Se le quito vida, ¿eh? Vale, está a dar un toque. Vale. El Filemon muerto, muerto. Ah, espérate. Algo pasará, algo pasará. Algo tiene que pasar. Vale, segunda fase es este, pero me ha asistado, ¿no? Vale, que te quede media vida, por favor. Vale. Vale, eso que ya que decidas. Muy bien. No, le mata, le mata, le mata, le mata. Vale, ya están aquí de primeras. Vamos. Vale. ¡Ole! Que como que te lo estoy dando Se lo va a cargar en breves, eh Eh, a tu río Voy a curarme, voy a curarme, voy a curarme Vale, está ya, está ya, está ya Tremendo carro, tremendo carro Me ha hecho Filemon, eh, tremendo carro ¿Quién es el messengero de Dios? ¿Y quién es el messengero del messengero? ¿Y quién son los messengeros? Si tiene problemas con BN, llama a Dr. Skippy Lo voy a dejar Porque llevo aquí casi cinco horas Ya se lo he hecho, po' Ya se lo he hecho, po' Lo voy a dejar